Doctor, ¿ahora cuándo van a declarar Mostajo, el ex ministro Aníbal Cruz? ¿Ya han sido citados? No, estamos sacando las citaciones, ya las vamos a hacer. ¿Cuántas personas estamos hablando? La lista de testigos es varios, son unos 10 personas o más, inclusive. ¿Entre ellos Mostajo, Aníbal Cruz? Todos, sí. O sea, todos los que han participado, han tenido algún vínculo directo o indirecto, tienen que participar, declarar y darnos la versión para darnos más indicios suficientes. ¿Ya hay fecha y hay horas para estas expediciones? En este momento estamos pidiendo la citación. ¿Cuándo debe venir al paciente? Se le pide, no, estamos pidiendo vía cancillería que lo puedan hacer presente a Bolivia. ¿Pero para cuándo, doctor? Tienen que hacerlo lo más antes posible la cancillería, ¿no? Entendemos. Nosotros ya hemos solicitado que lo tengan que hacer presente. ¿Qué pasa con Iñaki García, doctor? Según los elementos que vayamos avanzando, vamos a seguir investigando, ¿no? Citando o no citando personas.